Oye mi amor, quizás como tú no te traes rojo, pero nos amamos, ¿cierto? Me sigues amando, aunque sea un tonto, un torpe, lo que sigas queriendo, aunque sea el tonto, más tonto, me persiste. Me sigues amando, de lo que pase me sigues amando, me sigues queriendo, te he mostrado muchas cosas por eso, tú me ha enseñado lo que es el amor, nadie como tú me ha enseñado un hueso, el perfecta que a veces ve el corazón, y nunca habrá nadie que pueda separarnos. Sé que a veces por tomar, conmigo amar, yo sé que por ti yo voy a cambiar, porque me me sigues amando más, porque te amo y nada más, porque te amo y nada más, porque te decime que amor, que eres la persona que a mí me enseñó mal. Amar, eres la persona que a mí me enseñó mal. Amar, eres la persona que a mí me enseñó mal. Amar, eres la persona que a mí me enseñó mal. Amar, eres la persona que a mí me enseñó mal. Amar, eres la persona que a mí me enseñó mal. Amar, eres la persona que a mí me enseñó mal. Amar, eres la persona que a mí me enseñó mal. Dime, baby tú muerto y murmurado me murió. Te juro que yo estoy arrepentido. Te cantaré toda la noche como canta el guión. Me quedaré afuera de tu casa, muriéndome yo de frío. En serio, sin ti ya no me siento igual. Siento como si me hubieran fegado. Niña, quítame, siento como un atleta, pero sin sudaos y dame. Siento algo mareado y eso es por la cerveza. Discúlpame mi amor, pero estoy retomando. Y es por ti, porque en ti es lo pesado Por que te amo más, por que te amo y nada más No te necesito amor, tienes la persona que a mí me enseñó Por que te amo más, por que te amo Por que te amo más, por que te amo y nada más No te necesito amor, tienes la persona que a mí me enseñó Amar, amar, amar Tienes la persona que a mí me enseñó Amar, ay, 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 ay No te es una huella, es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti no es que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Me casa un camuflaje Me casa un disfraz para comer lo que en menuda no conocen ella Me casa un camuflaje No me importa na' Tiene lo que quiere, si amo la mapella Me casa un camuflaje Me casa un disfraz para comer lo que en menuda no conocen ella Me casa un camuflaje No me importa, lo que quieres es tu mamá, me gusta. Conmigo es quien descarga toda su copia. A ti te da su amor y a mí me entrega toda su orgullo. Ella usa su angusia, pero yo tengo la palabra linda y a mí con la brasa es sucia. A mi casa tú le compras flores para sorprenderla. Yo en mi casa maquinando cuando vuelve a tenerla. Porque yo soy el gabar, del que la trampota por otra parte. Me encanta como eso hago, voy a mi suave, que te cante. Desde el de condición, de adición, en cálcate de la entregación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hacen mi locura, comparte su aventura. Yo soy el que le baja la temperatura. Ella es un camuflaje, usa su disfraz para comer lo que en verla no conocen ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, tiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz para comer lo que en verla no conocen ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, tiene lo que quiere siendo la más bella. Porque esto es su medida, yo hago lo que ella me pida. Toda la cosa prohibida, que tu mente se imagina, vamos a hacerla. Déjame baratarle el palco y la cámara lo vela. Mostrame el cual que yo no va a poder conocerla. Me duele complacer el año, yo me lo la satisfago. Con el tiempo en el estafí, cada vez que se lo hago. Tú la llenas, la amor, pasión, atención y regalo. Tú eres el bueno, yo soy el malo. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo es en mi locura, con parte es una aventura. Yo soy el que le das a la persona con la cara. Yo soy el que me encanta así, hasta que se rompa el suelo. Así que me bailando así, suelta como gata en celo. Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo. Tú sígueme bailando así. Yo soy el sueño, tené el lado, muero en mi habitación. Yo soy el que me duermo pensando en tu cuerpo. Es una obsesión. Todo comenzó por un halago. La doncella arriba y yo debajo, con sesión letal en un baile privado. Baila inusódica, cuerpo súper cotado. Dándole, dándole, digo, quedé enamorado de ti. Con un vicio de ti, adoro su cual es ti. Perfecta de pieza, cabeza, parece un maliquí. A contigo que de carajo. Aliento como en el tubo le dabas hasta abajo, baby. Con un vicio de ti, adoro su cual es ti. Perfecta de pieza, cabeza, parece un maliquí. No sé estar contigo es un pecado. Vivo en el infierno tranquilo, desde cerrado. Me reticen la adicción, ven y ganas la obsesión. Me matan las ganas, tenerte en mi cama. Se veía un sueño, tenerla de nuevo en mi habitación. Solito en mi cama. Es que ya no vuelvo, pensando en tu cuerpo. Es un obsesión. Me matan las ganas. No. Yo te me pongo bruja. No te dejo que me toque ni que me seduca. Porque soy la negra. ¡En vivo! DJ Total La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato El gato que matan por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato El gato que matan por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un miki Que pa' tapar lo tiene un triki Como está en el cuello su voz se suelta el peliqui Pero wiki wiki Bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se calla na' Que bla 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 Pa' aquí bla 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 Pa' allá bla 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 Que llegaron a su casa ¿Tú sabes qué? Que su gatito no es guasa guasa Este flow, este flow, este flow En vivo DJ Total Este flow más lindo No tiene etiquetas Ella se arrebata Bata, bata, bata Blanc, blanc Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blanc, blanc Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa jack se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y con morra que ataca Su huay ni huay ni por poquí me mata Mueve duro dale mami, dale duro sigue mami Dropa que rapa que rapa no te eches dale mami A la vuelta sigue mami, hasta abajo dale mami Parte que parte que parte Dale pal izquierda y la derecha pal izquierda y la derecha pal izquierda y remenea Nena dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea Ella se arrebata, bata, 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 blam, blam, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blam, blam, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa jack se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo, dale, gota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blanda Y se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa yal se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo, dale, gata Y como racataca En vivo, DJ Botalu Y yo quiero que todos los hombres le digan Toma, toma Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si el hoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy para allá, voy para allá Es que esta noche es la que se rompe el cuero Motivando para allá, para allá Presiento que el adicto está allá, va a estallar Estando un cambio, pobo, pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe Yo no sé que te han dicho En vivo Y yo no tengo money pa' ti No tengo que decirle un chin de bling bling Pa' serle un chulo juez que yo nací Cubano, hub Cubano, hub Boricua, hub Cubano, hub Yo no sé que te han dicho de mí Pero yo no tengo money pa' ti No tengo que decirle un chin de bling bling Pa' serle un chulo juez que yo nací Yo no sé que te han dicho de mí Pero yo no tengo money pa' ti No tengo que decirle un chin de bling bling Pa' serle un chulo juez que yo nací De mí Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Tu lea No voy a pedir un beso y se postea Eso, eso, con que se come con queso Esto es un profesor Es vivo DJ Botano Esa otoña como mi voz tiene peso El perro quiere un hueso Ahora se dame un beso Fuimos a caer en la moto Que tú eres tremenda gata Como un ángel que me decía Pero un secreto Pero ni nada ni la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Le deseo el canto Que quepa por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También es tu piel Te quiero completa Pa' la ascenso a la cita Y te quiero ver Te quiero ver Junquitos solitos Nos vamos a compasar Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También es tu piel Te quiero completa Pa' la ascenso a la cita Y te quiero ver Te quiero ver Junquitos solitos Nos vamos a compasar Es un secreto Que no hay nada Y la mía Un presentimiento Como un ángel Que me decía Es un secreto Que no hay nada Y la mía Un presentimiento Como un ángel Que me decía En vivo DJ Total Ella le gusta vacilar A ti Le gusta el sexo En exceso Y en el protesto Me pide un beso Kinky Marti Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago roma A ti Le gusta el sexo En exceso Y en el protesto Me pide un beso La verdadico Casi todos los week-end Al parecer En su casa No hay quien la frene El vacil hombre Ya comienza desde el jueves Tiene un amigo Bueno en el baño Al parecer No le entretiene Se hace la roba Sabe lo que le conviene Su abuela le da money Cada vez que quiere Está solita Ella no quiere Que la cele Muchos la quieren Pa' serio Pero ella le va Y le tiene Pide que le escuchen Que el pelo Le desordenen Que la encadenen Que la cama La contiene El comentario Se ha regao Ella gana Por no cabo Al parecer El quindita Se mantiene Me gusta lo Kinky Marti Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantique Le gusta el sexo En exceso Y en el protesto Me pide un beso Kinky Marti Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantique Le gusta el sexo En exceso Y en el protesto Me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso Si le saque el expediente Y no quieren probarla Porque dicen que es caliente Un filo Una certeza Para entrar Le cambien Te baila Todas las canciones Tiene un swing Cuando se mueve Y no tiene amiga Le diga que todas le digan Dice maldita la mujer Que en otra mujer Confía Por eso se rodea De amiguitos Todos los días Esa nena es que estuvo entrando en chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios la proban Dicen que el novio está trancado En la calle Por eso es que anda bien loquita La abuela de ella Mura que es una angelita Es un doctor que habla mal Es un necesita Aunque me dio la pirau Ella no le importa Sigue con el barrilón Y no se quita Múmese Múmese Agáchate En bimbo Y se En bimbo Peleate Múmese Agáchate Múmese Perréate Múmese 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 Envidia Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia 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 Ya las envidias mata Envidia, envidia me tienen envidia Envidia, envidia me tienen envidia Porque hablenым de mi, de mi, de mi, de mi De mi, de mi, de mi, de mi, de mi De mi, de mi, de mi, de mi, de mi Ya la envidia mata Afu Weltz Un falso Puebrete todo, agáchate todo, peleame todo, peleate todo En vivo, DJ Total Puebrete todo, peleame todo, peleate todo Puebrete me dijeron que lo acabas de mi, que tanto buscas conmigo Cata me tiene por el piso, y no se por que Y la mía que tú hablas de mi, de la que no traje conmigo Que tú me quedo conmigo, así me vete conmigo No sé por qué tú me añagas, yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Que quiere, cuando lo hacemos y pañame, tú sabes que no lo saques cariño de ella No sé por qué tú me llegas, no me prefieres, cuando lo hacemos y pañame, tú sabes que no lo saques cariño de ella Pero tú sabes la verdad, que te duro y concreta, o a cada rejera que te manda a tomar esta Puta toquilla que te da, ves la realidad, cuando tú no soy el que te calienta Yo soy yo, que te hacen los tranquilos que te gustan, tus amigas bien pero que a mí no me gustan Como tú te viste, como ella, pero me se reviste, tú de la jugada, se te volviste y perdiste Lo que es tu opinión, tu alegra me contó, y en tu vida me hace como amable como yo Y contigo ya lo que es de mi, y ahora se está haciendo, no puedo pedirle sin mí En vivo DJ Total ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje bajo y te salió nena Y te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufriré por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufriré por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la cama y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amo te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando En vivo DJ Total Monaliza Tiene algo que notiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso Mi niña Bonita Mi cielo, mi sol, mi brisa Mi estrella, mi princesita En esto es lo que un hombre necesita Labios a miel Ojos en una delicia Y tensura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby Es que eres Todo para mí Todo para mí Es tú Tú Tiene que ser algo en ti Uno sea aquel que me lo case Tú Tú Es despertado a mí el deseo Que aún no desaparece Contigo descubrí Que la soltería No es tan genial Como parece Nunca olvides Es mi vida que Me encanta tu sonrisa Monaliza Tiene algo que notiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!